En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo cercano a los marginados esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Al entrar en Cafarnaún se acercó a Jesús un centurión rogándole Señor, mi sirviente está en casa enfermo de una parálisis y sufre terriblemente Jesús le dijo, yo mismo iré a sanarlo Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno Digo a uno de los soldados que está mimando Ve, él va, y a otro ven y viene Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían Les aseguro que no ha encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe Por eso les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente Y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera a las tinieblas Donde habrá llanto y rechinar de dientes Y Jesús dijo al centurión Ve y que suceda como has creído Y el sirviente se sanó en ese momento Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro Encontró a la suegra de éste en cama y con fiebre Le tocó la mano y se le pasó la fiebre Ella se levantó y se puso a atenderlos Al atardecer le llevaron muchos endemoniados Y él con su palabra expulsó a los espíritus Y sonó a todos los que estaban enfermos Para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades Queridos hermanos y hermanas Jesús es ciento por ciento inclusivo Un valor tan importante Pues él no rechaza ni discrimina a nadie Bajo ningún aspecto que lo condicione Se opone a lo que entenderíamos como lo exclusivo Como aquello que privilegia para unos pocos Y se opone por cierto a lo excluyente Aquello que significa sin duda El rechazo, la marginación de otros En palabras del Papa Francisco Jesús no se colude con los poderosos Y Jesús no practica lo que llama el Santo Padre La psicología de élite Pidamos que cada uno de nosotros Con un corazón muy libre Como el de Cristo crucificado Traspasado de amor Podamos también cultivar la inclusividad En una sociedad tan segregadora Tan estratificada Con un corazón grande Abrámonos a los demás A la manera de Jesucristo Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo en uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!